Hola, ¿qué tal? Como ya lo mencionábamos en el episodio 139 y 140 de las últimas dos semanas, hubo importantes cambios no solamente en materia de comercio exterior, sino también en el tema de normalización y en el tema de la propiedad industrial. Así que en este episodio analizamos los cambios que se dieron en materia de normalización y de meteorología en territorio nacional. Por favor, acompáñenme. Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a Negocios sin Complicaciones. Mi nombre es Nadia Montes, especialista en comercio exterior y gestión empresarial. Y en efecto, hoy vamos a hablar de los cambios que se suscitaron, sobre todo en el ámbito de la normalización aquí en territorio nacional. Pero antes de eso, familia Negocios sin Complicaciones, estoy muy feliz. Estamos casi llegando a los 7 mil suscriptores. Les recuerdo que nuestra próxima gran meta son los 10 mil suscriptores para llegar a un nuevo evento que ya estoy planeando a ver qué es lo que va a suceder cuando lleguemos a esta cifra. Pero por lo pronto, ayúdenme, síganse suscribiendo al canal. Por favor, ayúdenme compartiéndolo en redes sociales. Recuerda activar la campanita de notificación para que se te notifique cualquier cambio que haya en el canal. Y sin más, pues vámonos a estos cambios respecto a la normalización, ¿ok? El pasado primero de julio la Secretaría de Economía nos anuncia un cambio muy importante en materia de metrología y normalización. Para entender este cambio, vámonos un poquito hacia atrás. En México tenemos una ley, que es la Ley Federal de Metrología y Normalización, que todavía está en vigor, ahorita voy a comentar cómo, que nos regula dos ámbitos. La metrología, que tiene que ver con el establecimiento del Sistema General de Unidades de Medida, así como la normalización, que tiene que ver con la expedición de normas. En México, ya lo habíamos comentado por ahí, no recuerdo si es el episodio 53 o 54, donde hablo de etiquetado de productos. Por aquí se los dejo en una tarjeta o bien en la pantalla final. Pero en este episodio ya les hablaba un poquito del tema de las normas, pero vámonos un poquito a detalle para poder entrar a los cambios, ¿ok? En México tenemos dos grandes normas o estándares. Las normas oficiales mexicanas, que como su nombre lo dice, son oficiales, es decir, son de carácter obligatorio. Si tú produces o bien haces operaciones de compra-venta, distribución o prestas un servicio, es tú deber, como en esta actividad que tú realizas, analizar las normas oficiales mexicanas que tienes que cumplir y darles cumplimiento. Algunas de ellas sí te obligan a acreditarte ante un organismo de verificación, algunas otras no, pero tu obligación es cumplir con ellas porque la dependencia que lo regula sí puede llegar a tu establecimiento y puede cancelarlo en caso de incumplimiento. O te podría, por ejemplo, obligar a retirar el producto de la venta al público en general, si es que fuese el caso, por no cumplir con la norma correspondiente, ¿ok? Por otro lado tenemos las normas mexicanas. Las normas mexicanas son de aplicación voluntaria. Son también un estándar de calidad, pero usualmente están basadas más en una regulación extranjera o internacional. Y la única forma por la cual tú te obligas al cumplimiento de la norma es cuando tú decides como tal certificarte en esa norma. Sería el caso, por ejemplo, de todas las empresas que se han certificado bajo el conjunto de normas ISO 9000 que esas se homologan dentro de una norma mexicana aquí en territorio nacional y en donde tienes que buscar a un organismo que te certifique en el cumplimiento de estos estándares, ¿ok? Esos son los dos tipos de normas que vamos a tener y estos estaban regulados por la ley federal de metrología y normalización. Metrología repito porque se basaba en el tema del sistema general de unidades de medida, que en el caso de México el sistema oficial es el sistema métrico decimal y de normalización porque se encargaba de regular todo lo que tiene que ver con la expedición, publicación, cancelación, modificación de estas normas, ¿ok? Esta ley es la que sufre más que modificaciones el pasado primero de julio, ¿ok? Para esto la Secretaría de Economía expide, y voy a la lectura aquí, el decreto por el que se expide la ley de infraestructura de la calidad y se abroga la ley federal de metrología y normalización que les estaba comentando. Esto de abrogar quiere decir que la ley ya pierde vigencia y ahora nos vamos a esta ley de infraestructura de la calidad. Sin embargo, yo les dije, la ley todavía está en vigor. ¿Por qué? Porque la ley de infraestructura de la calidad no entra de inmediato. De acuerdo con el decreto, entrará en vigor a los 60 días posteriores a su publicación. Por lo tanto, estamos hablando de que a partir de septiembre de este año ya no nos vamos a regir por la ley federal de metrología y normalización, sino por esta ley de infraestructura de la calidad. Y este es el cambio importante. Tanto metrología como normalización norman la calidad de los productos y servicios que se venden en México. Así que dejamos de hablar solamente del concepto de metrología y calidad y lo metemos ya en el ámbito de crear como tal una infraestructura de calidad. Y esta ley obviamente tiene varios cambios importantes. Para empezar, el reglamento de la ley no se va a expedir de inmediato. La Secretaría de Economía tiene un año para expedir el reglamento de esta ley. Mientras tanto, seguirá en vigor el reglamento de lo que era la ley federal de metrología y normalización, claro, siempre y cuando no se oponga a lo dispuesto por la nueva ley de infraestructura de la calidad. El objeto de la ley, y este es el punto destacable y se los voy a leer tal cual, es fijar y desarrollar las bases de la política industrial en el ámbito del Sistema Nacional de Infraestructura de la Calidad, que también se crea dentro de esta nueva ley, este concepto de Sistema Nacional de Infraestructura de la Calidad. Y ahorita vamos comentar el objeto por medio de actividades, y aquí ya nos habla de este concepto, de normalización, estandarización, acreditación, evaluación de conformidad y metrología. Es decir, regula lo mismo que estaba regulando la ley federal de metrología y normalización, pero ahora bajo el concepto de crear un Sistema Nacional de Infraestructura de la Calidad. ¿Ok? Para esto se define el concepto de infraestructura de la calidad dentro de la misma ley, como el conjunto de iniciativas, procesos, instituciones, autoridades normalizadoras, organizaciones, actividades y personas que interactúan entre sí. Lo cual incluye la política nacional de calidad, el marco regulador, todos los sectores interesados que tienen como finalidad proporcionar resultados que garanticen los objetivos legítimos del área. Es decir, el cambio destacable aquí es que la ley federal de metrología y normalización, pues sí, era una ley del milenio y del siglo pasado que estaba hablando de dos conceptos diferentes, metrología y normalización, pero no los integraba dentro de un concepto específico, como es este caso, el concepto de calidad, de una infraestructura de calidad. Y para esto el Sistema Nacional de Infraestructura de Calidad nos dice la ley que va a ser un sistema que se va a encargar de coordinar a todos los órdenes de gobierno, ya sean municipales, estatales, federales, así como las autoridades normalizadoras. Aquí nuestra principal autoridad normalizadora, recuerden que es la Secretaría de Economía, porque dentro de la Secretaría de Economía está la Dirección General de Normas y esta dirección es precisamente la que expide estas, bueno, no expide, coordina todo lo relacionado con la expedición, modificación, cancelación de estas normas oficiales mexicanas y de estas normas mexicanas, tanto la norma en sí como los proyectos de norma. De igual manera, también se incluye ya aquí al Centro Nacional de Metrología, que pues bueno, ya el propio nombre nos lo está diciendo, que se encargará del tema de medidas, así como los institutos designados de metrología, a las entidades de acreditación, a los organismos de evaluación de la conformidad, a los organismos nacionales de estandarización y a los sujetos que van a ser facultados para estandarizar. Para esto es muy importante, ya se habla de una manera más específica sobre lo que son los organismos nacionales de normalización, porque recordemos que estos pueden ser públicos, es decir, pueden proceder de cualquier orden de gobierno o pueden ser privados, es decir, puede ser una persona física, una persona moral, pero que ha sido acreditada por la Secretaría de Economía para normar y regular todo lo respectivo a esa norma dentro del marco de esta ley. Entonces, ese es el cambio destacable aquí. Hablamos ya de un Sistema Nacional de Infraestructura de la Calidad y hablamos de este concepto de infraestructura de la calidad y no solamente de conceptos aparte como era metrología y como era normalización. Respecto al tema de metrología, la ley vuelve a reconocer que se establece el Sistema General de Unidades de Medida y que este Sistema General de Unidades de Medida, pues está basado en el Sistema Métrico Decimal, ¿ok? Traducido esto a la práctica, ¿en qué te afecta tu negocio, etcétera, etcétera? Bueno, por ahí muchos de ustedes ya saben que desde junio del 2018 hay muchas normas que ya son obligatorias cumplir ante la aduana para poder importar un producto. Entonces, anteriormente todas esas normas estaban reguladas por la Ley Federal de Metrología y Normalización y por el Anexo 241 de las Reglas y Criterios de Carácter General que son las que emite la Secretaría de Economía, ¿ok? Entonces, este marco jurídico, estas normas que hay que cumplir al ingresar un producto a territorio nacional ahora se da al amparo de esta Ley de Infraestructura de la Calidad o será así a partir de septiembre de este año. Sin embargo, no me quiero meter mucho en este tema del cumplimiento de las normas en cuestiones de importación porque me gustaría hablar de ello en un futuro episodio, ¿ok? Sin embargo, bueno, ese es un ejemplo práctico de cómo afecta. Otro ejemplo práctico de cómo afecta es que si tú vas a promover la evaluación de la conformidad con base en una norma, a partir de septiembre ya no podrás poner como sustento a la Ley Federal de Metrología y Normalización, sino a esta Ley de Infraestructura de la Calidad. En sí se mantiene el sistema, o sea, no hay grandes cambios, lo que cambia es la ley y lo que cambia es el concepto que regula la ley. Entonces, esa es la parte destacable aquí, ¿ok? Ya hablaremos en un próximo episodio y se los prometo así de lo que sería el cumplimiento de normas al momento de entrar un producto a territorio nacional, porque se caen muchas dudas, pero si les parece, cortamos aquí este episodio para no hacerlo muy largo. El próximo episodio terminamos con todos estos cambios legislativos, vamos a hablar del tema relacionado con la propiedad industrial, que también sufre algunos cambios, algunas modificaciones, y ya posteriormente les prometo que sí, el siguiente episodio, es decir, estamos hablando dos episodios después de este, vamos a hablar del tema del cumplimiento de normas al momento de importar un producto, ¿ok? Pues bien, esto ha sido todo por este episodio, les agradezco mucho por estar aquí por su tiempo y por favor recuerden, ayúdenme compartiendo estos videos, denle like si les ha gustado y por favor déjenme sus comentarios, por ahí ya vi que tengo comentarios que responder esta semana, estoy en ello y con todo gusto les doy respuesta. Que tengan un excelente jueves, una buena mañana, tarde o noche, dependiendo del horario en que nos están visualizando. Gracias. Gracias.